¿Vale la pena estudiar Derecho en Venezuela? Aquí nuestras opiniones. ¿Vale la pena estudiar Derecho en la Venezuela actual? A ver, ¿usted considera que vale la pena? Todos aquí estamos convencidos que en efecto vale la pena estudiar Derecho en la Venezuela actual. Ahora bien, ¿qué hay de los jóvenes estudiantes? Por aquí veo algunos postros de algunos estudiantes de Derecho. Sé que ellos vinieron hoy en busca de respuestas. Y la respuesta es, ¿vale la pena estudiar Derecho en la Venezuela actual? A mi criterio y mi opinión, concuerdo con todos los que están aquí presentes. Sí, sí vale la pena. ¿Por qué? Porque los abogados hacen falta en la reconstrucción de este país. Quiero traer también a colación unas palabras muy poderosas que me llamaron muchísimo la atención en el año 2017. Es una carta que nos escribió el maestro Carlos Cruz Díaz, que es recientemente fallecido, en el año 2017 es de Panamá. Él nos dijo, fue una carta dirigida específicamente a los jóvenes, que en ese momento nos sentíamos desmoralizados, porque estábamos básicamente frente a una lucha desigual. Y él, con sus palabras, nos alentó diciendo que estamos viviendo una etapa extraordinaria. Aun cuando estábamos pasando por esa situación, nos dijo que la etapa que estábamos viviendo era extraordinaria. ¿Por qué? Porque hace falta construirlo todo. Luego del socialismo, todo hace falta. Si trasladamos esas palabras a nuestro gremio, hace falta nuevos abogados, mejores abogados. ¿Ok? Hace falta reconstruir el sistema de justicia. Hace falta, quizá, no nuevas leyes, sino mejores leyes. Y esas palabras de verdad me llegaron, y hoy quiero transmitírselas a todos ustedes. Vale la pena estudiar Derecho en la Venezuela actual. Sí, vale la pena. Sé que los jóvenes estudiantes, a diferencia de nosotros, que tenemos clara nuestra visión de sin efecto, vale la pena estudiar Derecho. No estamos en la posición de ellos. Ellos están viviendo ahorita una situación difícil, un tiempo de adversidades. Ellos quizá en la mañana tienen que decidir entre sí desayunar o ahorrar para adquirir libros, para comprar leyes, para sacar copias. Cosas que quizá muchos de nosotros no teníamos que decidir eso. No digo que lo teníamos más fácil, pero vaya que ellos lo tienen difícil. ¿Qué hace falta ahorita? Más que todo, más allá de enseñar el buen Derecho, hace falta motivar a esos jóvenes. Por eso cuando el doctor César me hizo la invitación, le dije, claro que sí, cuenta conmigo. Porque sé que la juventud, las facultades de Derecho, hace falta palabras de motivación. Hace falta decirles, vale la pena. Eres necesario. Hace falta en la reconstrucción de este país. Es vital que te prepares, es vital que nos acompañes, que nos ayuden. Esa nueva generación de relevo, valiosa. Ahí van a estar los futuros jueces, futuros fiscales, futuros defensores y futuros magistrados. También sé que me invitaron ahorita a esta generación a la cual represento, orgullosamente, generación de jóvenes abogados, por el tema del desenvolvimiento en el digital. Le digo siempre a los estudiantes, ustedes tienen una herramienta muy valiosa. Existimos abogados que somos generadores de contenido jurídico. Como por ejemplo, los doctores se dedican a subir contenido en las redes sociales, contenido jurídico. Un joven estudiante tiene la posibilidad de levantarse en la mañana, revisar sus redes sociales y allí van a encontrar contenido jurídico de las distintas áreas. De aprender, de nutrirse. Siempre le hago también el llamado a los generadores de contenido, sean responsables con el contenido que ustedes van a subir a las redes sociales. Porque los jóvenes estudiantes lo están leyendo. Los jóvenes estudiantes están aprendiendo de ello. Y de verdad, estoy muy honrada de representar esta juventud, esta valiosa juventud, porque sé que hay ganas, hay voluntad. Y si estamos todos aquí reunidos, demuestra que en realidad hay voluntad de cambio. Hay voluntad de hacer las cosas bien. La generación a la que represento, estamos unidos. Nos consolidamos. Estamos cada vez... Nos estamos uniendo no solamente en causas justas, sino en causas nobles. Esto es una causa noble. Hablarle de motivación a los jóvenes es una causa noble. Los invito a ustedes, que forman parte de otra generación también, no solo a contribuir en la enseñanza del buen derecho, sino hablarles a ellos que tanto lo necesitan. Esos jóvenes en las distintas casas de estudios del país necesitan una palmadita. Hace poco he estado en la Universidad de Santa María abordando básicamente un tema muy parecido. Se me acercó un joven y me abrazó. Y luego me escribió, tus palabras y tu abrazo era lo que me hacía falta para continuar. Qué simple, ¿no? Pero a la vez tan poderoso fue para él ese abrazo y esas palabras. ¿Saben cuántas historias de estudiantes de derecho podemos cambiar diciéndoles que de verdad vale la pena estudiar derecho? Muchísimas. Podemos cambiarle todo el panorama. Y sé que aquí los jóvenes estudiantes de derecho que se encuentran presentes al salir de acá van a salir más fortalecidos, van a salir más convencidos de que en efecto hacen falta. En la reconstrucción del país ustedes son necesarios. Muchas gracias. Gracias.